¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Te ve Jorge! Pequeños monstruos, pequeños monstruos Brujas en escobas, duendes en el sótano Murciélagos vuelan En oscuridad, cuidado, cuidado Hay monstruos por doquier Cuidado, cuidado, pequeños monstruos por doquier Halloween llegó, mi fiesta favorita Calaveras y arañas, casas encantadas Telearañas en el cementerio Zombies por todas partes Cuidado, cuidado, pequeños monstruos por doquier ¿Quién golpea la puerta? Un, dos, tres, cuatro Pequeñas brujas de negro se esconden bajo sus sombreros Pequeños monstruos, pequeños monstruos Brujas en escobas, duendes en el sótano Murciélagos vuelan En oscuridad, cuidado, cuidado, hay monstruos por doquier Cuidado, cuidado, pequeños monstruos por doquier Feliz Halloween, oh, feliz Halloween Cuidado, cuidado, pequeños monstruos por doquier ¿Quién golpea la puerta? ¿Quién golpea la puerta? Un, dos, tres, cuatro Pequeños zombies envueltos con pequeños colmillos ¿Quién golpea la puerta? 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 Tú no. ¿Quién golpea la puerta? Cuando vamos a acampar Cuando vamos a acampar Me da miedo la oscuridad Ruidos y sombras Tenebrosa, papi, dame tu mañito, por fa ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tengo miedo, hay que correr ¡No, espera! Vamos a ver quién se esconde Con tu linterna alumbra bien Tú sí puedes, eres valiente y amigos nuevos Puedes hacerte lleno de más Es la naturaleza, un lugar que nos alega ¡Uy! Cuando vamos a acampar Me da miedo la oscuridad Ruidos y sombras, tenebrosas Mami, dame tu manito, por fa ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Tengo miedo, hay que correr ¡No, espera! Vamos a ver quién se esconde Con tu linterna alumbra bien Tú sí puedes, eres valiente y amigos nuevos Puedes hacerte lleno de más Es la naturaleza, un lugar que nos alega La noche es oscura Y es una hermosura La luna y las estrellas nos alumbra La noche es oscura Y es una hermosura Nuevos amigos nos cuidan con ternura Esta es la historia De una lucha entre dos mundos Mosquitos versus bebés Mosquitos versus bebés Mosquitos versus bebés Yo voy a vencerte Eres tú o llor Yo no soy un perdedor Mosquitos Yo voy a vencerte Porque al perder no acostumbro yo Nadie te invitó Mosquitos, tú eres un invasor Nadie te invitó Mosquitos, tú eres un invasor Este es mi hogar, no vas a pasar Mosquito, prepárate a luchar Tu sonido me hace enojar Y cuando me picas, te quiero atrapar Te quiero atrapar, te voy a atrapar Mosquito, yo voy a vencerte Eres tu hoyo y yo no soy perdedor Mosquito, yo voy a vencerte Porque a perder no acostumbro yo Nadie te invitó, Mosquito, tú eres un invasor Nadie te invitó, Mosquito, tú eres un invasor Este es mi hogar, no vas a pasar Mosquito, prepárate a luchar Tu sonido me hace enojar Y cuando me picas, te quiero atrapar Te quiero atrapar, te voy a atrapar Con esta trampa lo voy a engañar Y un simple bebé lo vencerá Lo vencerá, lo vencerá Adiós, bye, bye Adiós, Mosquito Yo voy a vencerte Eres tu hoyo y yo no soy perdedor Mosquito, yo voy a vencerte Porque a perder no acostumbro yo Oh no, nunca me estoy menos contra un mosquito Jugaré con mi bicicleta Y me divertiré andando en el jardín Pedaleando estoy, girando sin parar O me voy a caer Oh, ouch, ouch, ouch Oh no, oh no, me lastimé la rodilla Me duele mucho y me siento muy triste Oh no, oh no, me lastimé la rodilla Me duele mucho y me siento muy triste El bebé no para de correr Y por el pasillo yo lo seguiré Esquivar juguetes te puede hacer caer La próxima vez los debes ordenar Oh no, oh no, me lastimé el codo Me duele mucho y me siento muy triste Oh no, oh no, me lastime el codo Me duele mucho, ayúdame ya Mariposas en el cielo Vuelan alto, casi puedo tocar el cielo Una pequeña abeja está volando Me está saludando La agarraré con mi mano Oh no, oh no, me lastime la mano Me duele mucho y me siento muy triste Oh no, oh no, me lastime la mano Me duele mucho, ayúdame ya Cocinar es muy divertido Cortar, mezclar, hacer algo rico El suelo resbaloso está cuidado Te puedes caer, papá está aquí para ayudar Lastimarse es normal, no te sientas triste Con un abrazo y un beso Te sentirás muy bien Seré valiente y el dolor se irá Si nos movemos con cuidado Podremos jugar Embrujado está mi hogar Cosas tenebrosas vamos a encontrar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, vamos a explorar Una bruja con sombrero Una bruja con sombrero Mueve su varita y revuelve su caldero Cosimas y hechizos la debo haciendo Con su escoba y un gatito negro Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, no te escondas Te van a encontrar Calabazas ruedan sin cesar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, puede ser genial Los murciélagos llegaron Los murciélagos llegaron ya Anunciando que Drácula está acá El con catsup se va a deleitar Embrujado está mi hogar No tengamos miedo, puede ser genial Calumín se está acercando Arañas y fantasmas pasean por el cuarto Embrujado está mi hogar Cosas tenebrosas vamos a encontrar Zombis rancios caminando Y de miedo yo estoy temblando Todo el mundo celebrando Que en octubre todo está embrujado Que en octubre todo está embrujado Adiós ¡Gracias!